bueno ratígulas ya estábamos vale vale tranquilo es que estoy saturado porque acabo de acabar lo del directo d que bueno que el directo en dos partes porque ha venido juegos y tal y estoy saturado de que acabo de ordenar todos los cofres que es un pate va a hacer eso y de todas las cosas del mod del cíclic porque hay un montón de cosas y es que no me aclaro porque es que es una locura este mod vale ahora luego iremos también al nether y al end para ver lo de los ores estos y en verdad que hay diamante y de todo y ya digo no sé es un poco locura estas cosas hay demasiadas aún no sé cómo leches se carga no sé cómo leches se carga el el cubo ese como se llame esto aquí esto esto creo que es cómo se carga esto que alguien me diga cómo leches se carga bueno este es este este sí que sé cómo se carga esto es estas cosas de aquí cómo se carga esto cómo se carga esto cómo se carga esto este es el solidífer no sé cómo leches se cargan entonces vamos a ver es que ahora me estoy acordando que esto espérate 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 porque claro yo 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 necesitaba esto steel ingot plate para qué no me acuerdo qué quería hacer con esto la verdad y otra vez el gato a ver que le abra sal no sé para qué quería hacer esto la verdad supongo que sería supongo que sería para no lo sé no sé no sé no sé no sé para qué para qué quería esto la verdad pero quería unas platas unas placas de estas no sé para qué era para algo tocho yo me acuerdo bueno ya lo miraré el caso vamos a ir a lo del wider que es lo que lo que viene y luego iremos al nether y al end a ver si están los materiales y para matar al wider a ver lo voy a matar rápido supongo con este espadote pero nos vamos a alejar nos vamos a ir lejitos de la casa oye siempre es de noche aquí o qué pasa siempre es aquí nether vale lejos bueno lejos tampoco me voy a ir yo que sé por aquí yo creo que por aquí está bien no uy arbolitos morados mira aquí aquí en esta pradera de aquí voy a dormir y al amanecer lo reventamos vale entonces que me está dando un fondo invisible perfecto vale tengo para hacer dos y es lo que vamos a hacer para que es lo que conseguí y bueno dos estrellitas del nether no están nada mal creo que te voy a necesitar tres pero bueno ya iremos consiguiendo vamos a hacer haría los dos a la vez pero como no sé aún si son muy tochos o no tío que si he dormido como es de noche otra vez los cargo que da gusto eh encima con el botín vale digo a ver si me da dos estrellas del nether pero no porque en la anterior temporada tenía botín 5 y no y no me daban no me daban dos estrellas nunca vale ah vale me han levantado ahora se ha ido dormido y ahora tú vas a pillar por pesado jolín se me llena el inventario de de mi el cusco enseguida ay por favor me ha hecho dejar en paz vale ya no ya suficiente vale eso no sé quién lo habrá hecho ponemos aquí una ponemos aquí otra perfecto doctor Witherstein vale venga venga que vas a pillar venga que vas a pillar a 1600 entonces espadazos lo reviento 1600 poquísimo se ha reventado eh menos mal que no lo he echado más cerquita ¿dónde está? hola hola se ha pirado eh que se le ha pirado tú ¿dónde va? ah pero si puedo volar yo ¿qué hago? ¿cómo va a pillar? ¿cómo va a pillar? se me ha lagueado y todo bueno es verdad no me acordaba que podía volar me ha dorpeado cabezas de Wither me ha dorpeado una cabeza de Wither y todo o sea me ha dorpeado una cabeza de Wither una estrella seis corazones que chitada ¿no? ostras guaponita oye pedazo boquete guapo que ha dejado aquí de recuerdo vale pues vamos a sacar otro como nos dio dos cabezas tenemos para otro eh no creo vale perfecto y claro y es que puedo volar o sea no se me va a escapar ni para atrás vamos miniatura no he hecho la miniatura pero bueno vale eh creo que no he hecho la miniatura pero vale luego saco el clip ojo que leches que ha dropeado ¿qué es esto? Wither run ¿qué es esto? puedo hacer dos cosas esto esto lo puedo hacer ya esto es para tirar las bolas que lanza él creo y esto pues algo parecido tiene que ser no se vale oye pues ni tan mal eh además tengo nether tokens ¿qué los nether tokens? ¿para qué son? no hay crafteo ni nada no se no se para qué servir advent of extension es que ese mode es un pateo y es un pateo bueno vamos a guardar todo lo que hemos conseguido los corazones me los voy a enchuflar esto por aquí y tenemos dos estrellitas vamos a volver rápidamente y vamos a usar estas dos estrellotes para los enverte bien por aquí estoy sin shaders por lo que me los quité me los he quitado antes en el directo porque petaba y se me ha olvidado ponerlos luego me los pondré vale con la estrella lo vamos a hacer por un lado el faro que es lo que voy a hacer y luego tenemos ¿veis? divina enchances no puedo hacerlo porque necesito esto que no lo tengo que es de una dimensión que aún no he ido y luego podemos hacer esto que no lo voy a hacer porque es un uso es una tontería y esto que no sé muy bien que es a ver luego hay otra cosa que es lo que quiero hacer pone usa position to generate bacon f este es el que es nuevo que supone que si pones pociones aquí generas los efectos la velocidad lo que te da los faros entonces esto no está nada mal la verdad pero bueno y luego está esto vale aquí me pone que hace falta lava a lo mejor hace falta lava luego ahora lo pruebo entonces veis se puede hacer esto esto de aquí vale que es bastante tocho con esto podemos hacer estas estas dos cosas con esta si lo veis ponemos creative flight y velocidad de vuelo 25 esto sería muy chetado sería chetado si no tuviera la armadura entonces como tengo la armadura no lo voy a hacer porque puedo volar ya y luego tenemos este de aquí este de aquí es un arma super tocha vale una nuclear creo que es la que más pero como no creo que la llegue a hacer nunca porque hace falta muchas cosas de estas y no creo que me vaya a meter mucho con este mod voy a gastarlo para un faro normal y luego probaré esto que no sé que leches es y tampoco sé si me va a dar porque son tres bloques de esmeralda a ver si que me da pero me quedo un poco pobre es de esmeralda me he ido con tres esmeraldas no a Gustavo es un pelo pero bueno tres esmeraldas me sobran entonces necesito piedra de len cristal piedra de len no tengo me la gasté en el techo así que voy a tener que ir a len y cristal vale cristalito tengo por aquí hacemos esto oh y obsidiana tampoco y obsidiana tampoco muy bien pues me voy para abajo a ver voy a probar una cosa es que me he quedado pobre de obsidiana a ver si me voy voy a ir a un laguito si tiro esto hace obsidiana o es al revés o sea tengo que tirar en la lava agua nunca nunca me acuerdo ah bueno si hay mira aquí hay obsidiana a ver si yo tiro esto aquí se hace piedra ¿no? si entonces a ver voy a dejar aquí un momento la lava voy a coger esto y a ver si yo tiro esto aquí vale ya hay obsidiana perfecto vale pues con todo esto lo vamos a picar con esto se supone que se pica rápido joder y lo malo es que se ha quedado la lava ahí abajo ¿veis? se ha quedado esto aquí abajo voy a pillar más agua vamos a dejar la lava por aquí un cubo vamos a poner esto ay no ¿cómo? porque hay bloques del nether ahí a ver si pico aquí más lava si suelto suelto bueno no pasa nada vamos a picar lo que podamos y ya está y ya está esto por aquí esto por aquí necesito más obsidiana pues no sé ya la picaré bueno con esto me voy vale 9 pues eso con 9 me voy me sobra un poquillo y ya está y ahora iré a lenta tranquilidad tranquility todo el mundo venimos por aquí vamos a guardar todo en su sitio esto aquí voy a usar 3 así que ya está y en principio tendríamos el farote vale y ahora lo que digo nos faltaría simplemente lo de lenta para hacer el farote este de aquí esto de aquí nos faltaría ¿dónde lo ponemos? no sé si voy a tener suficiente hierro para hacer el faro grande entonces ¿dónde puedo poner el faro? aquí arriba no sé dónde puedo ponerlo es que no no le veo que quede bien en ningún sitio de aquí vale se me acaba de vale vale va a ser abajo porque encima abajo es donde más voy a estar vale en esta habitación de aquí si yo abro aquí vale lo voy a poner ahí vale voy a coger una especie de no tengo arena ¿no? voy a hacer de arenisca tengo arena pero no va a ser suficiente bueno si hago paneles vale 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 vamos a hacer una cosa vamos a guardar la arenisca y vamos a hacer una especie de sala de cristal vale vamos a meter esto así para que se vaya haciendo rápido vale y vamos a hacer una especie de sala de cristal porque si hago paneles me dan más me dan 16 creo perfecto vale yo creo que con esto voy a tener suficiente me voy a dejar cristal porque siempre me gusta tener un poquito de todos los materiales entonces si ahora abajo venimos por aquí no tengo toque de sedar ninguno ¿no? vamos a coger piedra esta para dejarlo luego bien vamos a coger el pico eficiencia 3 es el que menos tiene lo digo para que no reviente todo picando vale y vamos a hacer aquí un faro vale voy a necesitar piedra normal bastante por si acaso y a ver como lo hacemos esto a ver como lo hacemos porque no sé como lo voy a hacer de grande el faro todavía a ver que no me tiren espérate vale espero que me esté pesado vale ya está para abajo y vamos a hacer aquí esto y aquí voy a meter el faro y ahora para arriba haremos la salida vale como puedo volar es muy rápido hacer esto vale yo creo que de momento yo creo que un faro a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 creo que 9 es lo más grande que se puede hacer el faro 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 vale sería así vamos a hacer uno más o sea esto sería algo tal que así de 9 por 9 a ver un momento sería desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 y 9 y 10 de marzo vale sería una plataforma así para meter el faro nunca he hecho un faro tan raro o sea meterlo aquí abajo pero bueno entonces sería hacerlo tal que así bueno esto lo vamos a dejar así yo creo que estaría así bien a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estoy con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 vale pues yo creo que así está bien cabe justo aquí habría un bloque de margen pero yo creo que así estaría bien entonces ahora sería ponerle cristal para que se viera pero a su vez estuviese cerrado por favor lo que pasa es que creo que me va a hacer falta muchísimo más porque al ser una grieta tengo que imposible tengo que hacer todo esto de cristal no creo vale ya se lo que voy a hacer tranquility ya se lo que voy a hacer habíamos dicho que hasta aquí tendría que ir el faro o sea que necesitaría esto de aquí necesitaría esto para poner cristal vale ok esto lo vamos a cerrar por aquí así que estos cristales me los podría haber ahorrado pero bueno vale esto lo hacemos por aquí vale me queda un stack esto lo vamos a hacer por aquí y yo creo que así si ahora lo cerramos normal si ahora lo ponemos por aquí esto así yo creo que no queda nada mal pero lo cerramos así porque tenemos que poner todo de cristal es imposible yo creo que la sala así no queda nada mal vale cerramos esto por aquí y así yo creo que está bien de hecho desde esa habitación podríamos ver la sala del faro yo creo que está bien ¿no? ponemos si acaso aquí cristal para que quede un hit al lado así lo quitamos esto fuera ponemos aquí pa 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 y yo creo que ni tan mal por aquí no se pueden colar a ver si una persona sí si spawnean arriba se ponen torchas por aquí para que no puedan pasar aunque bueno se pueden colar igualmente pero no pasa nada y ahora cerramos esto bueno a ver no lo voy a cerrar porque tengo que hacer lo del faro pero vamos a ver serían nueve siete siete cinco tres que serían esto es simétrico tres tres vale sería así sería esto así y el faro iría aquí aquí pero más alto obviamente serían una altura dos alturas tres alturas sería una dos tres tres y esta iría aquí sería algo así sería algo así vale sería esto creo eh aunque claro a ver esto iría pegado tendría que haber dejado uno más de margen pero bueno da igual y esto iría aquí vale entonces 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 vamos a intentar hacerlo creo que no me va a dar no tengo suficiente hierro creo a ver metemos todo esto ahora por aquí eh creo que no tengo suficiente hierro porque hace falta un montón pero vamos a intentarlo me va a gastar todo lo que tengo dieciocho bloques vamos a coger todo vale no me va a llegar ya lo digo hace falta muchísimo 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 hierro para hacer todo esto vale y y ya está a ver luego si eso pues minando se puede seguir conseguir más hierro pero es que ya os digo que para hacer esto hace falta un montonazo de hierro 50 bloques yo creo que no me da creo que hace falta más de un stack para hacerlo entero creo que hace falta incluso casi dos stacks vale tengo 61 ya veréis que no me va a dar vale vamos a empezar por aquí porque es que esto se acaba enseguida entonces ya lo conseguiré vale y lo que voy a hacer será ir al nether fijaos todo el hierro a ver y si quiero llenarlo todo a ver vamos a hacerlo primero así no sé si así funciona la verdad porque si quiero rellenarlo todo sí que es imposible bueno 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 pues ya veis que hace falta aquí 200.000 de hierro esto es 9 tío 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 6 1, 2, 9, 7, 5, 3 sí ese es el más grande ya veis que aún me hacía falta bastante más hierro y eso que no estoy llenando lo del medio vale para que veáis la cantidad de hierro que hace falta es una locura esto esto es una locura bueno pues lo voy a dejar así vale no me he quedado sin hierro ya y voy a conseguir vamos a ir al nether y vamos a o sea al nether no al end y vamos a conseguir piedra de lend para hacer el otro faro y lo dejamos aquí vamos a picar a esto mismo de hecho lo voy a picar con esto tío es que estoy pensando el hierro que voy a tener que conseguir y a ver el hierro se consigue rápido pero flipas vale pillamos esto con esto yo creo que es suficiente y que es lo bueno de a ver veis ahora que la piedra está sin carga bueno digo voy a usar esto de aquí vale pues si 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 de hecho tengo que usarlo estoy pensando una cosa vale vale un momento un momento porque yo iba a invocar otro dragón aaa o sea que esto no me deja ir entre dimensiones entonces es un truño esto entonces me tengo que esperar entonces yo ahora me tengo que esperar aquí hasta que se me recargue la piedra pues nada un cortecito y joder tío esto se puede poner bien por favor un cortecito y volvemos porque si me tengo que esperar aquí hola hola bull game vale no se si lo habré cortado porque os habéis fijado que simplemente tirándome no me acordaba que estaba eso en el medio creía que ya no estaba vale pues nada vamos a hacer el crafting y y y y venimos por aquí a ver si me acuerdo era así no creo que no es muy complicado vale el bacon este el bacon este el bacon me he sentido ponerlo porque si ya tenemos este aquí vamos a ponerlo arriba venga va ya que este ocupa poquito espacio vamos a ponerlo arriba y vamos a ir a por el dragón vale rápidamente porque lo tengo para hacer a ver esto lo puedo poner esto lo puedo poner ni idea donde puedo poner esto vale a ver si lo pongo aquí aquí no puedo iba a ponerlo en una esquina jolín como peta esto que peta de verdad que rabia me da no tengo ni idea de donde puedo poner esto ahora mismo dilema vale me va a tocar ponerlo aquí arriba aunque no me guste es que no se donde lo puedo poner leche aquí queda muy mal ahí no tengo ni idea de donde poner encima se ha puesto a llover vale lo voy a poner aquí no queda muy bien pero bueno ahí lo voy a dejar ah vale y aquí podemos poner players y aquí puedo poner por ejemplo una poción vamos a ver si funciona porque esto ya verás que tiene que también cargarse con redstone o algo de eso vamos a poner fuerza puedo ponerle curación vamos a ponerle curación curación porque el estar en casa y que te cures está bien entonces para de fuerza si ya reviento además no sé en principio no deben haber enemigos por aquí vale metemos esto y esto porque se buguea y no funciona ¿por qué? porque hace falta lo mismo tío que se cargue con ay dios mío hace falta que se cargue o algo y no sé cómo le echa a hacerlo bueno esto lo miraré y una vez sepa cómo se carga ya pongo a cargar todo y ya está entonces lo que digo vamos a ir a por dragoner y acabamos que hemos matado dos withers vamos a matar un dragón hemos hecho el faro hemos hecho el otro faro aunque no funciona pero bueno cositas esto lo guardamos ahora luego el pateo de ordenarlo y el dragón lo tenía por aquí vale eh tengo aquí los cuatro cristales si os fijáis tengo dos de estos esto me lo saqué porque como iba a matar al dragón pues tengo dos vale aunque aunque obviamente no lo drope pero como mató a dos pues por tener dos vale entonces vamos a leer eh lento y vamos a todos los dragón estos ahora lo tengo que reventar enseguida la primera vez me costó lo hice con mi primo que lo mató él y ahora bueno caro yo estoy con el loco lo de él no yo creo que no lo tengo me cago en yo creo que no lo tengo a ver es esto por aquí esto por aquí esto por aquí y esto por aquí ostras la que ha petado ostras la que ha petado vale 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 nos alejamos me está petando todo me va a un FPS esto bueno me va de el máximo me baja al mínimo ahí lo veis bajones a cero espero que esto es que no entiendo por qué por qué pasa esto yo creo que es por el por el mod ahora ya está todo bien no no me pega bajones aquí igualmente vale vamos a reventar todos vale vamos a ir reventándolos todos aunque va súper mal esto no sé por qué ya voy sin saber voy sin nada he renderizado al 6 no sé qué más quieren que haga esto lo peto no lo entiendo tío por qué va a ir a mal no lo entiendo fuera ahora craseo pero es que no es que vaya lagueado es que es de 200 FPS a cero es de arriba a abajo es picos va en picos esto ahí está se me ha craseado muy bien que era normal o sea se ha craseado no entiendo por qué iba a ir de mal pues ahora ahora volvemos vale ya estamos a ver si ahora ya no hay lag espero porque me cago en todo esto va ahí vale vale ahora ya no hay vamos a cargarnos todos estos no sé cómo estos cristales son si no todos para afuera la madura es que esta es infinita vale y ahora mismo solo falta meterle un viejito a este tontuelo es que es muy fácil o sea voy con un creativo por aquí polín como corre la rata un golpe creo que le he reventado un golpe madre mía vale la intro de dragón no tengo frascos así que no lo voy a pillar tengo dos no sé de qué ojo ojo como explota la experiencia para mí venir venir madre mía madre mía como pilláis ahora como pilláis tú no me duráis ni 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 vamos 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 vale pues como veis tengo he matado a otro dragón por eso tengo un huevo y una cabeza de más vale porque tenía preparado matar a otro dragón entonces pues eso me lo saqué ya anticipadamente vale perfecto vale oye me ha dado muy poca experiencia el primero es el que más da este era muy poca 22 bueno en el caso me voy a enchufar para esto los corazones me ha dado para enchufarme todo pues sí pues perfecto pues sale para adentro 142 ya de vida eso ya se nota bueno pues ahora lo que haré será organizar todo porque no hay mucho ahora pero la mochila la tengo así y después de esto lo que haré también será a ver que venga por aquí cierre todo conseguir hierro porque necesito hierro para esto y tengo que averiguar como leches hola es azul con los aves será verde y tengo que averiguar como leches se cargan todas estas cosas porque si no no funcionan todo esto todo esto como se carga pues bueno hasta aquí no sé que episodio es este creo que es el 10 y ya está pues nada nos vemos nos vemos en la próxima adiós chau ¡Gracias!